Hay personas que nos van a saludar, hay una persona que es Antonio Martín Conejero, que es el director del cláusulo de profesores del CTO, que está teniendo algún pequeño problema, que si se conecta pues me llamará y nos dará un saludo a todos. Y mientras tenemos al doctor Eduardo García Granero, que es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos, la Asociación Española de Cirujanos es la sociedad científica que representa la especialidad nuestra, Cirugía General y del Aparato Injectivo, pues que nos gustaría que nos pegara aquí una inauguración oficial de la reunión, antes de ponernos con la reunión propiamente dicho. Eduardo, cuando quieras. Muy bien, ¿me oís? ¿Se oye? Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, José Luis, por introducirme y solamente aprovecho para, en primer lugar, para saludaros a todos y para deciros que la Asociación Española de Cirujanos, pues es una sociedad que tiene aproximadamente 4.500 socios que abarca todo el territorio nacional y que está muy enfocada hacia la formación de los residentes. Entonces, hacemos mucha actividad. Por tanto, no lo voy a hacer largo, pero quería deciros que esta sesión tiene como misión, en un momento tan malo que hemos pasado con la pandemia, que transmitiros que aquí el mundo no está parado, que siguen las cosas y que vosotros tenéis que dar un paso importante, que es la elección de la plaza de la especialidad correspondiente que queréis hacer. Y nuestra misión aquí no es otra nada más que abrirnos a vosotros para que sepáis, una, que esta asociación vive para los residentes fundamentalmente y que la cirugía general y del aparato digestivo, pues es una especialidad que, como veis, hay mucha gente que mantenemos la ilusión y que estamos todavía con la misma ilusión casi con la que empezamos. Por lo tanto, es una especialidad bonita y debéis de conocerla. Yo creo que ahora el momento de este webinar es para que os transmitamos lo mejor posible cómo disfrutamos de nuestra profesión y que aquellos que tenéis en el fondo, pues un resquemor, una inquietud o una curiosidad por esta especialidad, pues que aprovechéis para, de esta sesión, os sirva de orientación para que os decidáis hacerla, que la verdad es que es una especialidad bonita. Os doy la bienvenida a este webinar y adelante. Vamos a escuchar a los ponentes y a oír las preguntas y las dudas que tengáis. Gracias. Bueno, mientras, recordaros que hemos creado, como venía en la tarjeta de invitación, un grupo en el Facebook de la Asociación Española de Cirujanos que permite compartir las dudas que tengáis de la residencia en los diferentes hospitales. Es un acceso directo con los residentes de los diferentes hospitales y también de los tutores, a través de los cuales lo podéis preguntar. Es un grupo que se llama AS Responde dentro del Facebook de la Asociación Española de Cirujanos. Vamos a dar tres charlas. La primera es de la doctora Mireia Pascua, que es residente SR4 del Hospital Partaolí, que nos va a dar una pequeña introducción de la especialidad. Mireia, cuando quieras. Allá voy. Bueno, primero de todos, bienvenidos a todos, que somos mucha gente. No esperábamos tanto, la verdad. Entonces, esto, como residentes, a nosotros nos pone muy contentos. Así que, bueno, allá vamos. Esto es el cartel que anunciábamos. Y a mí me toca hablar sobre la especialidad. Yo, bueno, como decía el doctor Ramos, yo soy residente de cirugía, soy R4 del Parc Taolí. Y solo una pequeña falca publicitaria, y es que a nivel de cirugía, sobre todo, somos muy activos en redes sociales. Ya lo habéis visto en Facebook, en Instagram y en Twitter también. Así que también podéis seguir a la sección de formación por Twitter. Así que, bueno, ya no me enrollo más y vamos a ello. Yo hablaré de cuatro cosas, de cuatro cosas de la especialidad en general. Hablaré de por qué o por qué no escoger cirugía general, qué es lo que hacemos, por dónde nos movemos, y tres dudas que creo que tenéis que resolver si queréis ser cirujanos o no. ¿Por qué cirugía general o por qué no? Bueno, en un primer momento, las cosas positivas. Bueno, es una especialidad muy completa. Por un lado somos cirujanos, operamos, pero por otro lado también somos médicos. Es decir, vemos al paciente como un todo. El paciente del cirujano también tiene complicaciones, tanto postoperatorias, que estas las sabemos resolver, y médicas. Es decir, si tienes un paciente que hace un infarto, una oliguria o un broncoespasmo, todo esto tú en un primer momento lo sabes manejar. Obviamente, si se complica, pues pides ayuda al internista, pero ese primer momento el cirujano lo sabe manejar. Diversidad de pacientes. Tenemos, yo cuando pensaba, ¿no? Cirugía general. ¿Por qué no ginecología? Ginecología, todos son mujeres al final. Urología, la mayoría son hombres. Y cirugía pediátrica son niños. Entonces, nosotros en mi hospital, por ejemplo, empezamos de 16 años, en otros en 18, pero estamos hablando de un rango de edad que va de 18 hasta que uno dure. Diversidad de patología. Ya veréis después que lo hablaré cuando hablo sobre qué hacemos, pero nosotros hacemos nuestras cosas, es decir, la del aparato digestivo y otras, pero también sabemos manejar patología de otras especialidades. También hablaremos de ello. Otra característica es que es resolutiva. La cirugía no da muchas vueltas. Tienes una apendicitis, la quitas. Tienes una hernia encarcelada, la arreglas. No es como medicina interna que le da vueltas y vueltas, no. Lo arreglamos. Y el trabajo en equipo. A nivel de dos, digamos, dos partes, ¿no? Una es a nivel de la guardia, en la que un cirujano nunca opera solo o casi nunca. Siempre tienes un compañero. Y esto hace que cosas que tú no veas, él las vea o que hay disparidad de opiniones. Pero la gracia es encontrar esa parte media que sea perfecta para la asistencia para el paciente. Están las partes buenas, pero también tiene cosas negativas, ¿no? Lo que decíamos, que es una especialidad muy completa. Eso tiene un precio que es muy amplia. Es muy amplia en técnica. Hay muchas técnicas que tenemos que aprender, pero a eso se le suma la teoría. Es decir, cuándo operar, las indicaciones, las complicaciones que puedes tener en el postoperatorio, cómo arreglarlas. Más lo que decíamos, ¿no? Cómo manejar un broncospasmo, un imparto. Y más las cosas que hacemos de otras especialidades. Como dice el doctor Ramos, que somos el cirujano en general, que esto me gustó mucho. Entonces, frustración. Esto es verdad. Como cirujano, imaginad, nosotros, por ejemplo, hacemos una resección intestinal. Es decir, cortas un trozo de intestino y después tienes que empalmarlo. Esto, además, necesita que el paciente no esté inmunodeprimido, que haya una buena irrigación. A veces estas condiciones no se dan. Pero como tú has hecho ese empalme, si falla, aunque no sean las condiciones óptimas, te vas a sentir culpable, vas a sentirte responsable. Y es esa responsabilidad la que hace que tengamos que ser resilientes. Y, bueno, yo a día de hoy esto todavía cuesta, ¿eh? Y creo que me va a costar. Pero, bueno. Guardias. Guardias son muy duras. Si creéis que podréis hacer estudiar en una guardia o dormir en una guardia, cirugía general no es. Nosotros trabajamos, podemos empezar a las 3 o a las 5, depende del hospital, y empiezas a ver fichas, a operar, y puede ser que estés operando a las 4 de la mañana y no hayas dormido de nada. Y al día siguiente estás hecho polvo, física y psicológicamente. Y las horas extras, a esto me refiero que, por ejemplo, todo lo que va de estudio, de investigación, todo esto va a parte de la actividad asistencial. Además, tenemos tardes de quirófanos, en las que, bueno, podrías estar, si hicieras otra especialidad, a las 5 terminas, pero nosotros empezamos, no sé, a las 3 y hasta que se termine el quirófano. Así que esto lo tenéis que tener en cuenta. ¿Qué hacemos? Lo que decía, el aparato digestivo, todo lo que va del esófago al ano, pasando por eso, estómago, hígado, el trasplante de hígado, la vesícula, el bazo, el intestino delgado, el páncreas, el colon, todo. Si escogéis cirugía general, entenderéis por qué pongo esta foto. Y por otro lado, general, ¿no? ¿En qué comprende esto? En algunos hospitales se hace el tiroides, en algunos se hace mama, juntamente con ginecología, en otros se hacen suprarrenales también, tenemos la pared abdominal, el politraumático, y aquí abajo, tres cositas que hacemos de otras especialidades. Sabemos cosas de cirugía torácica, que básicamente son las urgencias, como es drenar un neumotoras, cosas de vascular, como detectar isquemias vasculares, y dolores testiculares, que viene a ser si es una torsión testicular o no. ¿Dónde nos encontraréis si nos buscáis? Pues estaríamos en quirófano, o podemos estar pasando la planta, que esto es el pase de visita, como los médicos de medicina interna, ¿no? Lo hacen durante todo el día. Pues nosotros lo hacemos las dos primeras horitas, si después vamos a quirófano o si tenemos quirófano. Consultas externas, las urgencias, y un concepto muy interesante, que es la cirugía mayor ambulatoria, que lo que significa es que tú operas el paciente por la mañana, y por la tarde, si todo va bien, se va para casa. Y ya por último, las dudas claves a resolver. Si queréis escoger cirugía, creo que estas tres tienen que quedar bien claras. Una, si os gusta el quirófano. Si no os gusta el quirófano, ni anestesia, ni cirugía general, porque la mayor parte del tiempo estaréis allí. Si estáis dispuestos, o dispuestas a sacrificar vuestro tiempo. Es decir, esto que decíamos de las tardes, por ejemplo, de las tardes extras de quirófano. Si antes cada día salíais a correr, si hacíais baloncesto el martes y el jueves, a lo mejor os caerán tardes y no podréis hacerlo. O incluso después de la guardia estaréis tan cansados que tampoco querréis hacerlo. Pensar si queréis sacrificar esto, yo creo que es clave. Y la última. Esta es del doctor Serra. ¿Y si no soy hábil? Bueno, él tiene la teoría que el 95% de los residentes o cirujanos son capaces de aprender una cirugía. Ahora están los extremos, el 2,5% que le va a costar y a lo mejor ni lo saca. Y el otro 2,5% que son los que tienen el don y lo sacan en un momento. Pero bueno, que sepáis que con esfuerzo y trabajo el 95% de nosotros podremos llegar a hacer cirugía y salir bien. Así que yo ya estoy. Si queréis, no sé, Pepe, si paso ya a Carlos. Muchas gracias, Mireia, por la visión un poco de la especialidad. Bueno, has dado unas pinceladas sobre lo importante que es un poco organizarse con el tiempo. Yo creo que con una buena organización, todas las especialidades van a requerir mucho tiempo, pero también hay que saber organizarse. Y en cuanto a la habilidad, pues siempre es algo que al principio a todos nos agobia. El punto, el primer punto, el primer enfermo, la primera complicación, seremos capaces y tal. Pero siempre, para eso están las acreditaciones de los centros, para que en cualquier centro haya una buena formación. Si te parece, vamos a pasar a la segunda ponencia, que yo creo que también es muy importante, porque muchos de los que nos estáis oyendo ya conocéis la especialidad, un poco por la carrera. Pero, Carlos Saez, que es R3 del clínico de San Carlos, profesor también en la academia del grupo CTO, nos va un poco a hablar de cómo escoger hospital. Muchos de vosotros ya habéis aprobado el MIR, tenéis vuestro número, y ahora, ¿qué hospital cogemos? ¿Dónde nos vamos? Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Veo que somos muchos, así que es una, la verdad que no esperábamos tanta afluencia, esperemos que esto sirva a todos a la hora de ya, si los que no tenéis claro exactamente que queréis escoger cirugía general, pues que sea de esta ya la definitiva, y para los que lo tenéis claro, pues un par de pinceladas más a mayores ya después de todo este tiempo que ya habéis investigado, ya habéis preguntado, pero bueno, y de lo que os voy a hablar un poco después de lo que nos ha comentado, nuestra compañera Mireia, es un poco de cómo escoger el hospital. Esto no es sencillo, no es decir, siempre es una pregunta difícil, una pregunta a la que os enfrentáis cuando elegís la plaza, cuando vais a elegir la plaza y tenéis ya seguro que vais a querer hacer cirugía general, pues vamos un poco a ver estas preguntas, cuáles son las dudas más frecuentes. Yo soy Carlos Saez, como bien ha dicho Pepe, soy residente de tercer año del Clínico San Carlos de Madrid, y soy uno de los profesores de cirugía general de la Academia CTO. Entonces, bueno, esta presentación, esta parte del webinar de hoy, he escogido las preguntas que más se hacen, que más vemos en las charlas post-miren, cuando hablamos con vosotros, cuando venís a ver los hospitales, y sobre todo la que nos llega siempre, por decirlo de alguna manera, el gran dilema es ¿qué escojo? ¿un hospital grande o un hospital pequeño? Bueno, evidentemente, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo no voy a dar mi opinión directa de cuál es el mejor, el grande o el pequeño, sino que voy a tratar de hablar de una forma muy objetiva de cada uno de ellos. El hospital grande, pues evidentemente, presenta un mayor volumen, más cirugías, más residentes, pero claro, siempre la pregunta nos surge, es que si tengo más compañeros, voy a operar menos. Esto al final es verdad, es mentira, es un poco, la otra cara de la moneda es el hospital pequeño, es que somos un residente por año, solo somos cinco residentes. Esto me indica que voy a operar más. Bueno, pues eso depende un poco, evidentemente, de los sitios. Sí que es cierto que los hospitales pequeños, al haber un menor número de residentes, pues sí puedes tener alguna opción de empezar antes o tener algún número mayor de cirugías, pero no es una generalidad. En los hospitales pequeños puede haber una menor variedad de procedimientos, sencillamente, por el volumen, infraestructura, aparataje, etcétera. Pero a día de hoy, la verdad es que todos los centros que se desarrolla cirugía general en España, la verdad es que los niveles son muy altos y no hay hospitales carentes, no hay hospitales que se queden cortos a la hora de cirugías, de unidades, sobre todo de unidades, que es un poco lo que os voy a hablar ahora, de la importancia que tienen las secciones, porque esto es algo que muchas veces los alumnos antes de hacerle saben mil y luego ya después, cuando ya sois R0 y estáis en este momento, justo antes de la edición de plaza, preguntáis, es que, oiga, el hospital que usted me cuenta está dividido en secciones? Es algo importante, es una pregunta realmente interesante y una pregunta, como bien digo, importante. Estas son las que os he puesto, que veis en la pantalla, son un poco de forma general las divisiones que hay en las unidades en los departamentos de cirugía general, cirugía hepatobiliar y viriopancreática, cirugía supagástrica, cirugía de pared, cirugía colorectal, depende del centro, si es con más volumen, menor volumen, más especializado, menos especializado, hay otro tipo también de unidades, cirugía de urgencias, cirugía de la cartinomatosis peritoneal, es una unidad, terapias que se han iniciado pues tienen menos bagaje que otro tipo de secciones, la unidad de trasplante y unidades de mama que en algunos sitios son dentro de la unidad de cirugía endocrina o en otros lugares se encuentra por separado. Pero la importancia de esto, como bien digo al principio, es que tu rotación esté dividida en cada sección, es decir, oiga, empiezo a rotar de R1, tres meses, cirugía sofálogástica, tres meses, cirugía colorectal, tres meses, cirugía de pared abdominal. Esto es útil porque es, por decirlo de alguna manera, realizar un intensivo de preparación en únicamente esta subespecialidad dentro de la cirugía general que como dijo Mire antes, es muy, muy, muy variada y la verdad que esta, la división de las secciones ayuda mucho a la hora de la formación. Pero realmente es tan dura como cuentan porque cuando se le pregunta a la gente por cirugía general siempre se dice una especialidad muy dura la verdad, no la recomiendo porque el trabajo es fuerte, las guardias son duras, no se duerme, bueno, son evidentemente, hay inconvenientes, hay una parte que se puede ver como negativa, no todo el mundo la ve como negativa. Para ver un poco esta parte de la dureza, de la especialidad, la Asociación Española de Cirujanos periódicamente realiza encuestas entre todos los residentes que formamos parte de ella y una de las encuestas que se ha realizado hace poco es que el 86% aproximadamente sí que se superan las 60 horas de jornadas de trabajo semanal más de tres meses al año. Evidentemente, como ya decía, me reitero, nuestra compañera Mireia, en tu día a día es planta, es quirófano, es un volumen muy importante de actividad diaria y esto pues genera que los horarios en cierto modo hay días que se prolongan, días que no, pero una cirugía empieza pero no se sabe cuándo va a terminar. Luego el tema de las guardias, el tema de las guardias es como el otro la otra cuestión importante en cirugía general y que sí que se pregunta cuando una persona como vosotros en vuestra situación acude a un hospital a preguntar o a informarse acerca de la especialidad. Se pregunta mucho cómo son las guardias, cuántas guardias se realizan y sobre todo ¿se libran? ¿no se libran? Pues como bien os decía antes otra encuesta realizada es esta que veis aquí. El 50% las libra, el 50% no. Es un balance equilibrado que en la mayoría de los sitios sí se cumple. La libranza depende del centro puede ser la demanda puede ser o no pero bueno de forma general las guardias que se realizan en cirugía son entre 4 y 7 guardias. No vamos a mentir y no vamos a decir que no son guardias duras sí que lo son incluyen desde el quirófano la planta urgencias interconsultas son guardias que como bien os digo es una una especialidad muy amplia por lo tanto su guardia de urgencia será igualmente amplia tiene patología altamente variada pero ya para terminar deciros que no todos no nos vamos a quedar con todo lo negativo que parece que aquí solo decimos lo negativo los beneficios son mucho mayores evidentemente para nosotros como residentes y también los adjuntos que luego alguno de algún adjunto tiene la opción evidentemente de hablar y dar también sus impresiones los beneficios superan a los inconvenientes de esta especialidad genera una satisfacción laboral muy importante y es una especialidad muy 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 dinámica muy dinámica la relación médico-paciente también está presente y sobre todo el trabajo es multidisciplinar las patologías de cirugía general no solo se ven desde el punto de vista de cirujano sino que también desde el punto de vista del resto de profesionales ya que una de las patologías que más se va a tratar en cirugía sin duda es el cáncer y precisa de un trabajo multidisciplinar y eso también es lo que lo que potencia la relación entre varios profesionales y no solo el trabajo unidireccional de los cirujanos muy bien pues esto ha sido toda mi mi parte espero que por lo menos las preguntas que han sido espero que ha salido de la pantalla ya está perfecto muy bien espero que las preguntas que son más fundamentales o más frecuentes que de las que realizáis habitualmente se hayan contestado un poco con esto a pesar de que tendremos luego la oportunidad de las dudas que tengáis después de escribir en el chat y vamos contestándolas también posteriormente de cualquier duda cualquier pregunta cualquier idea que tengáis o queráis comentar ahora mi otro compañero Carlos también os va a hablar de la formación de la investigación un poco más extensamente que es la parte que hemos dejado después de estas dos primeras sesiones muy bien ya veo que además a través del chat la gente ya se está animando a preguntar hospital grande hospital pequeño la paroscopia ya veo que seguro que Mireia está tomando ahí nota trasplante sí trasplante no yo creo que luego iremos matizando un poco todos los comentarios que nos has hecho a continuación vamos a hablar de la tercera ponencia que es de investigación investigación en nuestra especialidad que nos la va a dar Carlos González que es residente de cuarto año del hospital Virgen del Rocío y es uno de los representantes de MIR de la Comisión Nacional de la Especialidad Carlos cuando quieras gracias doctor ¿se oye bien? se oye se oye bien perfecto bueno a ver si consigo convencerles de que la investigación y la docencia también existen en cirugía ¿vale? voy a compartirles la pantalla miren respecto a la parte de la investigación muchas veces no se habla de la investigación porque parezca un término lejano o porque parezca algo complicado así que mi misión hoy es transmitirles que la investigación es algo que está presente en todas las especialidades y que también está presente en la de cirugía ¿vale? fíjense que hace menos de 150 años que Bill Roth describió por primera vez la técnica quirúrgica que lleva su nombre desde Bill Roth todos los avances científicos todas las soluciones quirúrgicas que le hemos dado a los pacientes toda la cirugía mínimamente invasiva la paroscopia por 3D la cirugía robotizada todo eso se ha conseguido porque ha habido cirujanos que aparte de ser cirujanos han sido investigadores y lo que está claro es que la cirugía ha avanzado porque existe también este tipo de cirujanos entonces pueden elegir una especialidad que también le aporta mucho valor a la sociedad por una parte a corto plazo tratando a los pacientes pero por otra parte a largo plazo generando conocimiento permitiendo que avance la ciencia y que mejoremos los resultados de nuestra cirugía ¿cuál es el papel de la investigación en la residencia? la residencia es un periodo formativo y va a ser un periodo formativo también para la investigación así que siento decirles que igual que no entras en la residencia y empiezas haciendo una cirugía de Whipple no vas a entrar en la residencia y vas a empezar a publicar en el New England pero es una parte del proceso no se desmoralicen porque lo importante de la investigación en la residencia es que primero entiendan que es muy importante que está presente en nuestro día a día y luego salir de la residencia sabiendo realizar adecuadamente un estudio científico lo normal es que en la residencia pues comencemos haciendo pequeñas comunicaciones a congresos regionales a congresos nacionales y que vayamos publicando algún caso clínico que nos llame la atención una guardia o alguna pequeña base de datos retrospectiva y luego poco a poco con trabajo y con el apoyo del servicio pues nos iremos metiendo dentro de proyectos que sean un poco más grandes y que tengan más impacto científico la culminación de todo este proceso de demostrar que podemos ser buenos investigadores es la tesis doctoral pusimos un apartado de tesis doctoral porque es una pregunta que siempre nos hacen los residentes cuando vienen al hospital respecto a la tesis yo creo que es una parte fundamental de la investigación pero creo que no debe ser un dolor de cabeza porque el objetivo de la residencia no es salir siendo doctor el objetivo de la residencia respecto a investigación que es pues tener una buena base en metodología saber estudiar un artículo científico saber criticar un artículo científico y poder ascribirnos a pequeños proyectos de investigación a mí sí me parece una buena idea tratar de focalizar todos nuestros esfuerzos investigadores en un mismo proyecto en un mismo proyecto en vez de hacer pequeños montón de pequeñas comunicaciones y de pequeñas cosas a hacer algo que tenga un poco más de trascendencia pero claro para llegar a esto es lógico pasar por comunicaciones por publicaciones y suele ser un proyecto que se comienza de R mayor o de adjunto y que suele durar varios años el punto final de la tesis doctoral aparte de la trascendencia que tenga el estudio en sí mismo es que es la forma que nosotros tenemos de enseñarle a la comunidad científica que somos capaces de llevar a cabo estudios de investigación de alto nivel y que podemos optar a proyectos de investigación porque es muy raro que alguien les vaya a dar un proyecto que tenga mucho impacto o un proyecto que pueda tener mucha financiación si no habéis demostrado previamente que sois buenos investigadores y luego respecto a qué hospital elegir si les gusta la investigación en principio cualquier hospital van a poder conseguir algo de formación en investigación porque ya les digo que forma parte de nuestro día a día en todos los sitios desde pequeños estudios de los propios datos clínicos del hospital que también son investigación hasta meternos dentro de ensayos clínicos de redes colaborativas etcétera si es verdad que a mí me parece que aquellos residentes que estén especialmente ilusionados con la investigación deberían elegir un hospital universitario ¿por qué? pues porque los hospitales universitarios están comprometidos íntimamente con las funciones esenciales de la universidad que son dos la docencia y la investigación y entonces en estos hospitales va a ser mucho más fácil poder tener la posibilidad de entrar en otro tipo de proyectos además en los hospitales universitarios se produce un fenómeno muy importante que es la investigación traslacional que es la colaboración entre la universidad que es la investigación clínica perdón que es la investigación experimental e investigación básica y los hospitales que es la investigación clínica esta colaboración entre las dos instituciones permite acercar el laboratorio y la práctica clínica y luego simplemente para explicarles sobre formación en la residencia ahora que van a ser especialistas se van a dar cuenta también de lo importante que son las sociedades científicas en nuestra formación y en nuestra profesión porque las sociedades al final las formamos todos nosotros y es todo nuestro trabajo que nos conecta y permite generar más conocimiento hay varias sociedades pero la sociedad más importante a nivel nacional en cirugía es la AES la Asociación Española de Cirujanos que tiene varias secciones una de las secciones del AES es la sección de formación el objetivo de la sección de formación del AES es fomentar y facilitar herramientas para los residentes y para los adjuntos para que nos formemos de la mejor forma posible hay mucho trabajo detrás de la sección de formación para darnos este tipo de herramientas por ejemplo les voy a explicar aquí tenemos las monografías de la AES que son monografías que sintetizan toda la parte más importante que tenemos que estudiarnos de un área de capacitación por ejemplo la monografía de colon la monografía de esofagogástrica y muchos residentes estudiamos aquí otra parte importante en formación son los denominados cursos avalados por la AES que son cursos en diferentes hospitales del país que sintetizan sintetizan en dos o tres días una patología y tiene una parte teórica y una parte de cirugía en directo y durante estos dos o tres días por ejemplo tenemos el curso intensivo de cáncer de colon para los R5 y así hay por muchos hospitales de España otra parte importante de la sección de formación pues es la adaptación que han tenido a las nuevas tecnologías en la web este es un pantallazo de la web de la AES hay muchas herramientas por ejemplo alguna importante es el videoatlas que al final es una biblioteca de vídeos quirúrgicos es muy interesante por ejemplo si mañana tienes una cirugía puedes ver una cirugía similar que ya está colgada en la web o por ejemplo una de las iniciativas que nacieron durante la crisis del coronavirus fue la docencia en tiempos de crisis porque los residentes también hemos visto afectado lógicamente la docencia con la crisis del coronavirus y ha sido una iniciativa nacional de cirujanos a lo largo de todo el país que se han unido para crear webinars y seguir formando a los residentes y bueno por último respecto a la comisión sí decirles que la sección de formación se relaciona directamente y está en íntimo contacto con la comisión nacional de especialidad que entre otras muchas funciones se encargan de actualizar el plan nacional de la especialidad así que lo que quiero decirles con investigación y con docencia que al final todas estas iniciativas están creadas por nosotros mismos por los cirujanos que nos ponen a todos en contacto permiten generar más conocimiento Doctor Muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias Carlos por darnos esta visión y a los otros dos compañeros residentes también porque nos han dado una visión 360 de lo que es nuestra especialidad yo lo que sí me gustaría tenemos dos personas que sí que me gustaría que nos dieran también otra avisarlo a los resis por decirlo así desde el punto de vista de gente ya especialista el doctor Salvador Morales es cirujano del hospital Virgen del Rocío es el futuro es el presidente del Congreso del próximo Congreso Nacional de Cirugía y futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos y me gustaría Salva que hicieras un pequeño comentario desde el punto de vista de tu experiencia un poco sobre la visión que han dado los compañeros Gracias Pepe bueno gracias por esta iniciativa yo creo que es muy interesante abrir la puerta a los futuros cirujanos y estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho los dos Carlos y Mireia el mensaje yo me gustaría dirigirlo de alguna forma ser cirujano es es una es algo muy bonito como decía Eduardo García Granero es una pasión porque hay que vivirlo como una pasión si no olvídate de ser cirujano creo que es tremendamente importante y y se sufre mucho porque es muy duro como decía Mireia cuando se te va una sutura tú has unido dos cabos y se te va y el paciente se complica pero por otro lado es una una especialidad que es la que tiene las mayores satisfacciones porque cuando un paciente va bien y has hecho las cosas adecuadamente realmente es una auténtica satisfacción con lo cual hay que valorar todos esos aspectos pero yo creo que la satisfacción al final favorecen a esos momentos duros de estar en una guardia un paciente complicado y demás al final esos momentos lo que hacen que es importante el equipo yo creo que la cirugía lo bueno que tiene es que se trabaja en equipo y ese apoyo en el momento duro o compartir una satisfacción son momentos espectaculares cuando eres cirujano y hay que tenerlo en cuenta en ese sentido yo si tenéis que decidir un hospital he estado viendo en el chat las preguntas que hacéis y me gustaría redirigirlo no digo que no elijáis un hospital donde hay trasplante no digo que no elijáis un hospital donde no hay tratamiento de la carcinomatosis no digo que no elijáis un hospital donde no se hace esófago que son patologías importantes pero recordar una cosa eso al final se llega a aprender aunque no lo haya en el hospital y además una cosa importante al menos la ECE te va a dar la oportunidad de formarte en cosas que no hay en tu hospital tenerlo siempre en cuenta porque hay un programa de formación específico para eso y el hospital tiene herramientas la Comisión Nacional de Especialidad te da las herramientas con las rotaciones externas de formarte en esas cosas que no hay en un hospital si tú me dices entonces ¿qué elijo para elegir un hospital? pues te voy a decir una cosa hospitales que no tengan una mente localista de somos los mejores fuera de mi hospital todo se hace mi hospital se hace lo mejor esas actitudes localistas no llevan absolutamente a nada es lo primero segundo que haya buen ambiente de trabajo acabo de decir que el equipo es clave y si no hay equipo uno no se forma bien con lo cual debéis buscar hospitales donde haya un buen ambiente de trabajo que es fundamental para crecer como cirujano y después hay una cosa que yo siempre he creído que es la investigación cuando uno tiene un espíritu de investigar hace las cosas mejores porque investigar significa tener aliento y ganas de hacer las cosas mejor y si tú tienes ese espíritu de querer hacer las cosas mejor te va a llevar a investigar y entonces si el equipo quiere hacer las cosas mejor va a investigar y eso yo creo que son las claves para elegir un buen hospital quitándonos si libra la guardia si la sociedad nos va a llevar que sea obligatorio librar las guardias eso es un camino que no lo puede parar absolutamente nadie por muy jefe de servicio que sea con todo mi respeto a ellos con lo cual yo creo que esos son puntos importantes y después nos centramos mucho en la habilidad mirad lo que hay que desarrollar es la personalidad de una persona de tomar decisiones con fuerza con energía con liderazgo y ese es el espíritu que tenemos que desarrollar durante la residencia no el espíritu de voy a ser más hábil porque como decía Mireia que dice Xavi habilidad la vamos a conseguir habrá siempre alguien más hábil que otro y eso no lo vamos a cambiar pero si lo que tenemos que desarrollar algo es esa necesidad de dar el punch para tomar decisiones y crear ese espíritu con lo cual yo creo que desde mi punto de vista esos son los mensajes más importantes a la hora de elegir especialidad y elegir un hospital no sé si Xavi y Eduardo y Pepe que sois los que tenéis más experiencia y veáis a Marcos también si estáis de acuerdo con estos mensajes La verdad es que son mensajes que valen para casi te diría para cualquier especialidad son unos fantásticos mensajes y sí que me gustaría saber la opinión de la doctora Valle Ainhoa Valle que también es profesora en el grupo CTO más joven que todos nosotros y que también muy próxima a los residentes y que tiene mucho contacto con ellos ¿cómo tu visión un poco de la especialidad y lo que han comentado a los compañeros? Bueno pues en primer lugar yo quería dar la enhorabuena a nuestros alumnos de CTO por los resultados que han obtenido y por los profesores pues ha sido un orgullo poder colaborar en la docencia durante este año y ver que hay una amplia aceptación o un amplio interés por nuestra especialidad cirugía general y digestivo y que yo resumiría que en dos cosas efectivamente la especialidad es muy demandante es una especialidad sacrificada pero probablemente creo que es la especialidad más bonita dentro de todo el rango de especialidades que tenemos en medicina y cirugía porque es una especialidad muy completa es una especialidad que te permite estudiar investigar implicarte tanto en el área no solo en el área quirúrgica sino en el área médica porque como han dicho los residentes pues abarca una amplia gama de conocimientos entonces en ese sentido de que implica mucha dedicación por nuestra parte sí que es verdad que es muy gratificante el trabajo que hacemos y la satisfacción personal de lo que realizamos pues no tengo tan claro si ese sentimiento lo tienen otros especialistas yo puedo decir que cirugía es dura pero probablemente sea la más bonita y la más gratificante de las de las especialidades y luego efectivamente me parece muy interesante el concepto del trabajo en equipo porque cada vez más tenemos que hacer un trabajo multidisciplinar y apoyarnos y apoyarnos no solo en compañeros cirujanos que es fundamental porque solo no puedes ir tienes que apoyarte en otro compañero que es tu hombro que es tu mano derecha pero también en otros especialistas y en este sentido cuando trabajamos con otros especialistas pues es también muy gratificante ver cómo nuestros residentes de cirugía adquieren unas habilidades efectivamente ya no técnicas sino unas habilidades de toma de decisión de liderazgo incluso y de responsabilidad que es verdad que no vemos en otras áreas tan desarrolladas como en la cirugía general entonces en ese sentido yo os animo que más allá de efectivamente de librar una guardia o no librar una guardia creo que hay otra serie de cuestiones que os tenéis que plantear pues el hecho de la capacidad de trabajo de involucración de desarrollo profesional y personal que tenéis cada uno y de y de y de indagar en las cosas y si y si eso es o sea ese ánimo de seguir para adelante de crecer de desarrollaros ese ánimo lo tenéis probablemente cirugía sea una buena opción para vosotros no os agobiéis en cuanto al hospital si es grande si es pequeño si se hace más menos la paroscopia si investiga si no investiga si es decir la mayoría de los hospitales de España están ampliamente capacitados y por eso se les ha dotado de residentes y hay una cosa y es que la residencia se la hace cada uno es decir el hospital os va a facilitar una serie de herramientas pero luego las aptitudes de cada uno va a ser lo que va a hacer que vuestra residencia sea brillante o no y eso ya depende del trabajo y de la de la iniciativa que tiene cada uno entonces no os agobiéis en un tipo de hospital otro no porque realmente vais a ser vosotros los que vais a forjar vuestra residencia y vais a forjar vuestro desarrollo profesional a lo largo de vuestra vida eso es lo que lo que quería transmitiros gracias doctora Valle la verdad es que tanto doctor Morales como doctora Valle nos han dejado unas ideas muy importantes y yo creo que muy a tener en cuenta a la hora de escoger la especialidad pero antes de pasar a otros compañeros vamos a un poco a empezar a resolver las dudas que al final un poco también estamos aquí para eso entonces la compañera la doctora Ana Trinidad Ana Trinidad que es residente de cuarto año del hospital Virgen de la Salud de Toledo otra representante de la Comisión Nacional de la Especialidad nos va un poco a introducir en esas dudas básicas que la mayoría de vosotros tenéis un poco para intentar resolverlas y las iremos comentando Ana cuando quiera el micro el micro vale ¿ahí? ¿me escucháis? perfecto sí perfecto fenomenal espero que a todos os esté gustando este webinar y que os esté un poco orientando sobre la residencia de cirugía general ya me han presentado soy Ana Trinidad R4 del complejo hospitalario de Toledo y bueno en esta presentación primeramente vamos a exponer capa a uno de los residentes que hemos hablado hoy ¿por qué? la razón ¿por qué escogimos cirugía general? luego pasaremos a las preguntas a resolver esas preguntas más frecuentes que nos habéis pasado por correo y para finalizar pues el turno abierto de preguntas para ello os insisto que todas aquellas preguntas cosas que queráis que insistamos las pongáis en el chat de este webinar para que luego las contestemos ¿os os parece bien? empezamos con la doctora Pascua Mireia Pascua ¿por qué escogiste cirugía general? Mireia seré muy breve porque queremos que hagáis preguntas pero realmente me quedo con lo que ha dicho el doctor Morales del trabajo en equipo y yo tengo mucha suerte porque en mi hospital cuando eres R1 y estás en ese momento que dices no voy a aprender nada no estoy hecha para esto ves que ellos tienen ese espíritu esas ganas de mejorar que se equivocan y no pasa nada porque todo el mundo se equivoca pero en ese error hay una actitud de querer mejorar de entender por qué te has equivocado todo esto genera investigación y genera mejoría de calidad asistencial y todo esto en el residente lo ve y es lo que te motiva a seguir y a querer mejorar y mejorar con ellos eso para mí es clave de verdad Bueno pasamos con Carlos Carlos Saez ¿por qué escogiste cirugía? Sí también también seré breve porque como bien dice en mi idea para responder a las preguntas que tengáis vosotros es un poco la idea general que se está comentando y que también comentó tanto el doctor Morales como la doctora Valle es la gratitud que te aporta la especialidad cuando las cosas salen bien y cuando es el paciente en el que realmente te mira a los ojos y te dice gracias eso una vez que te ocurre una vez que te que te pasa por primera vez luego entiendes y luego le da sentido a esta pregunta de por qué escogiste cirugía general yo creo que esa es un poco la idea Vale y para finalizar bueno Carlos González que nos nos podrías decir tú por qué escogiste cirugía bueno yo cogí cirugía no lo tenía muy claro la verdad pero hice una guardia y me encantó porque fue una pasada de guardia con una cirugía ahí a mitad de la noche y me decidí al final lo único que quería decirles es que a mí me pasó algo así cuando yo cogí cirugía general iba por todos los hospitales y todo el mundo me decía no la cojas que es muy dura no la cojas que es muy dura y a veces solamente necesitas que alguien te dé un empujón y te diga que adelante que es una buena opción entonces yo lo que les quiero decir es que aunque cirugía no es la especialidad que tenga mejor calidad de vida tampoco es la peor y al final las cosas buenas que te da sobrepasan muchísimo muchísimo a las cosas malas que van a haber pacientes súper complejos van a haber cirugías emergentes van a haber luego unas cirugías en las que se hacen la parotomía consiguen al final manejar todo el abdomen pero además hay un montón de relación con la tecnología con la laparoscopia con la cirugía robotizada así que mi mensaje es que sean valientes y que escojan la decisión con el corazón y bueno para finalizar yo escogí cirugía desde siempre he querido ser cirujana quizá un poco por mi personalidad me gusta la acción me gustan las decisiones rápidas poder solucionar los problemas rápido las patologías crónicas seguidas en consulta no me gustaban mucho y luego cuando llegué a la carrera cuando entré en quirófano esa sensación de de querer estar ahí de querer quitar al cirujano para poderlo hacer tú yo creo que la gente que siente algo así tiene que coger cirugía oye Ana si te parece a mí me gustaría también conocer la opinión de porque es una pregunta fantástica esta de dos personas que están que son grandes cirujanos uno es la la doctora Millán que es especialista en el hospital de la fe de Valencia que está que está en el chat si nos puedes abrir el micro y contestar esa pregunta Mónica Buenas a todos ¿qué tal? yo veo que me parece que soy la única mujer relativamente mayor que está por aquí en este chat pero a lo mejor puedo aportar alguna cosa interesante porque es verdad que hoy en día bueno por lo menos los que estáis ahí jovencitos pues cada vez somos más chicas y seguramente alguien se ha preguntado pensando en su calidad de vida he visto aquí escrito si la cirugía general realmente es la la especialidad que uno quiere o no yo la verdad es que estoy de acuerdo con Ana creo que es es una especialidad que si te gusta la cirugía si te gusta el quirófano si te gusta como ella ha explicado tomar decisiones y sentirte resolutivo pues todo lo demás al final lo vas arreglando obviamente no puedes planificar toda tu vida pero lo importante al final es disfrutar y tenemos la oportunidad nosotros de vivir una vocación que además tiene muchísimas posibilidades y y al que realmente le tira la cirugía yo estuve dudando entre hacer otras especialidades quirúrgicas pero la mejor de todas es cirugía general porque además es que tienes muchas opciones después de subespecializarte de hacer muchas más cosas y es una base que no te la quita nadie yo hice la residencia en un hospital más pequeño y después he trabajado muchos años en hospitales muy grandes en Belfiche en Barcelona ahora estoy en AFE me fui a Estados Unidos hice un fellow allí todo esto se puede hacer tengo tres hijos y creo que bueno es que ya depende un poco de lo que uno quiera hacer pero solo quería dejar abierta esta idea que no es sacrificar unas cosas por otras cada uno tiene que elegir su camino pero lo más importante es encontrar la especialidad que te haga vibrar que cuando estés ahí operando estés en tu elemento todo lo demás te da igual y te das cuenta que realmente es una profesión muy satisfactoria la verdad y tiene muchísimas posibilidades tecnológicas de investigación y de todo lo demás y me callo muchas gracias Mónica oye también me gustaría otro gran cirujano que ha tenido a bien pasar esta tarde con nosotros que es Marcos Gómez que es Adjunto de Cirugía del Hospital Marqués de Valdecilla Marcos ¿qué les dices? ¿qué nos puedes comentar? ¿por qué hiciste cirugía? la verdad que no lo sé un error como otro cualquiera no bueno antes de nada yo creo que daros la enhorabuena por esta sesión que habéis preparado la verdad que me parece una iniciativa magnífica y bueno yo creo que para la gente que está en un momento en la vida como puedan estar ahora las personas que tienen que elegir la especialidad pues me parece que tener un poquitín de ayuda o un poco de información por parte de profesionales como los que bueno os estáis conectando hoy de compañeros de residentes yo creo que seguro que es de que hacen ayuda para ellos y por lo tanto mi más sincera enhorabuena por la iniciativa y por invitarme también os agradezco la invitación yo pienso que bueno ¿por qué lo cogí? pues lo cogí probablemente en mi caso por motivos personales mi padre es cirujano también y bueno pues eso hizo que me acercara a la profesión lo conociera desde bien pequeño y poco a poco pues me fui vamos a decir enamorando de la profesión ¿qué es lo que me gustó de la cirugía? bueno pienso que a diferencia de primero lo bonito de la medicina es que yo creo que ayudamos a la gente ayudamos a los pacientes y eso es lo fundamental en cualquier especialidad probablemente en mayor o menor medida uno lo hace y eso es lo que yo creo que te hace bueno pues que te compense lo que inviertes lo que das ese retorno de ver como ayudas a otras personas ¿no? y eso es lo elemental por eso yo creo que lo hice ¿y por qué cirugía? bueno pienso que a diferencia de otras especialidades médicas mucho de lo que hacemos lo hacemos directamente nosotros con nuestras propias manos con nuestro propio cuerpo y eso también bueno es un arma de doble filo es un arma de doble filo en el sentido de que si va bien bueno la satisfacción de ver que alguien va bien gracias a un acto tuyo muy personal como es un acto quirúrgico bueno es muy grande la frustración cuando va mal también es muy grande y yo pienso que por eso es una especialidad en la que se sufre ¿no? es una especialidad en la que todos nos equivocamos todos vemos a pacientes nuestros ir a veces mal y eso pues nos hace pasarlo mal y a diferencia de un médico que pone un antibiótico que pone un tratamiento que puede pensar que es que el fármaco hizo un mejor o peor efecto pues bueno nosotros muchas veces tenemos esa sensibilidad de fui yo el que di el punto y ahí es donde estuvo la fuga ¿no? no sé es algo que yo creo que también es una presión que el que se meta en esto tiene que saber que en algún momento tendrá que soportar pero bueno yo creo que se han dicho muchas cosas muy importantes se han tratado todos los aspectos fundamentales que es que al final es un tema de actitud es un tema personal yo creo que el centro que elijan casi cualquiera en España es un buen sitio yo creo que para hacer la residencia además hay sociedades como las en España de cirujanos que te pueden apoyar a completar tu formación si hay alguna carencia hay centros donde ir donde ir a rotar yo pienso que todo eso entre comillas es un poco lo de menos yo les diría que es una especialidad muy bonita que es sufrida que compensa por ese digamos la relación que tenemos con los pacientes y luego todo lo demás está en la actitud personal de cada uno de lo que es el esfuerzo que uno le pone el interés que le pone y si bien es cierto que a veces hay centros que a lo mejor pues tiene alguna carencia también es verdad que son muy pocos o ninguno los que te ponen limitaciones es decir si tú pones interés tú le echas horas y tú te esfuerzas al final yo creo que en la gran mayoría de los casos llegas a donde quieres llegar y eso es lo fundamental Gracias doctor Gómez gracias Marcos por tu opinión Ana cuando quieras sigues con las preguntas que tienes ahí apuntadas pues pasamos a las preguntas las preguntas que nos habéis enviado al correo pues lo que más nos habéis preguntado es hospital grande hospital pequeño como eso ya lo hemos comentado y para no alargar la presentación lo voy a pasar igual que las secciones quirúrgicas eso ya hemos hablado en cuanto a la libranza nos preguntáis argumentos a favor y en contra de libranza de guardias que opinamos pues yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que librar una guardia es nuestro derecho ¿vale? nuestro derecho el derecho del residente el seguro solo te cubre las 24 horas de guardia y al día siguiente no y eso yo creo que es una cosa que los residentes quirúrgicos debemos tener muy asumida ¿vale? habrá gente que te podrá decir es que si no libras las guardias aprendes más si cuentas todas las libranzas de guardia añades un año de residencia y por eso aprendes más mirad yo no he librado las guardias hasta enero de este año y os puedo decir que el día después de la guardia yo no aprovechaba nada en quirófano estaba muy cansada me dolía todo yo creo que si queréis en ese saliente hacer algo por vuestra formación lo mejor es ir a casa descansar y luego estudiar hacer proyectos invertirlo más en eso ¿vale? sobre todo ¿por qué? porque somos un gremio de residentes que está muy afectado por el burnout por el desgaste emocional por el desgaste físico desde la Asociación Española de Cirujanos y la Comisión Nacional de Especialidad hicimos estos últimos meses una encuesta a todos los residentes quirúrgicos preguntando sobre eso si en los últimos meses habíamos tenido ese sentimiento de burnout y es que curiosamente el 50% había tenido ese sentimiento pero yo creo que debemos evitar llegar a ese punto y librando las guardias pues podría ser una causa para evitar ¿vale? entonces yo recomiendo un sitio en lo que se libren las guardias y que luego si al día siguiente hay un páncreas hay un esófago te interesa esa cirugía pues poderte quedar voluntariamente las salidas laborales eso lo habéis preguntado mucho ¿vale? si hay salidas laborales como cirujano general pero lo que también hay que tener claro es que de adjunto joven la mayor parte de los contratos son bastante precarios ¿vale? son contratos de guardia son contratos de consultas de cirugía muchos de los adjuntos jóvenes de un hospital tienen contratos de mes a mes eso es al principio luego poco a poco los contratos van siendo mucho mejores y eso no dura toda la vida pero sí que los primeros años cuesta un poco tener un buen contrato un contrato indefinido un contrato en un buen hospital pues eso es bastante difícil ¿vale? pero poco a poco sí que se consiguen esos contratos en cuanto a que si te contratan en el hospital donde te formas la mayor parte de residentes no ¿vale? entonces por favor no escojáis un hospital solo porque os queréis quedar en ese hospital tenéis que escoger un hospital en el que vosotros penséis que vuestra formación va a ser completa va a ser buena ¿vale? y si no sabemos qué va a pasar con los contratos de los residentes que ahora acaban en cinco años no lo sabemos aún menos ¿vale? entonces no penséis en el más allá pensad en la residencia cuando escojáis si hay privada ¿vale? pero quizá no es la privada de la cirugía plástica que es muy excitante que es muy motivada es menos digamos atractiva para un cirujano general ¿vale? la mayor parte de las privadas la mayor parte de mis adjuntos tienen privada y lo que hacen son vesículas reparación de hernias varices bultomas mamas entonces no creo que sea una especialidad para escogerla por la privada simplemente ¿vale? y en cuanto al extranjero pues os podéis ir al extranjero claro que sí lo hemos dicho varios ponentes nos podemos ir al extranjero los hospitales los médicos españoles somos muy bien valorados a nivel europeo somos los que más antes operamos yo por ejemplo os diré que uno de mis residentes pequeños se formó dos años en una residencia de cirugía general en Estados Unidos y cuando llegó aquí de R1 que vino de R1 que sería R3 en Estados Unidos no sabía operar una apendicitis ¿vale? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y si queréis ir al extranjero según qué hospital tendrá unos criterios de contratación y otros y eso también lo tenéis que tener en cuenta también habéis preguntado cómo son las guardias pues no os vamos a mentir lo hemos dicho varias veces también son guardias duras o muy duras exigen mentalmente y físicamente estar a tope ¿vale? son guardias en las que no duermes que estás en tres sitios a la vez yo recuerdo de R1 una guardia eran las 7 de la madrugada no había dormido nada un ritmo trepidante había cenado a las 5 de la madrugada y el busca seguía llamando y a la hora tenía que estar como un día normal en quirófano en la planta y esa sensación de llorar pero a la larga es que vale la pena de verdad vale la pena esta residencia esta profesión otros también habéis preguntado sobre vida personal si es compatible con la residencia si no pues si como hemos dicho es posible con empeño y organización también otros maternidad paternidad si es compatible pues también es posible con empeño y organización mirad mi R1 es madre de una niña de dos añitos y con su pareja se compatibiliza en el horario laboral y perfectamente lo llevan tan perfectamente que ahora está vuelve a estar embarazada así que tampoco lo pasará tan mal si la vida cambia de junto pues sí cambia mucho sobre todo en las guardias el peso de las guardias el gran volumen de trabajo recae en el residente y eso en el adjunto se nota mucho lo dicen mucho mis adjuntos otra parte es que cuando eres adjunto tienes más responsabilidad tienes más esa sensación de responsabilidad decisiones que antes pensabas durante la residencia que se tenían que hacer son así algoritmo y ya está pues de adjunto joven empiezas a haberle problemas dudas pero eso no os preocupéis porque es parte del aprendizaje de la residencia de cirugía y de la cirugía general hay gente que quiere ir al País Vasco a Cataluña a Valencia y pregunta si la lengua es un problema pues no no debería en esas comunidades también se habla castellano y no hay ningún problema yo conocí a un residente de Andalucía otro de Extremadura que habían estado en Cataluña y no tenía ningún problema con ello incluso uno de ellos ya hablaba catalán así que eso no tendría que ser un problema y en cuanto si se enseña la paroscopia pues claro que sí que se enseña la paroscopia en aquellas patologías que está indicada la paroscopia se enseña no os voy a engañar el primer colon que vais a hacer en vuestra residencia seguramente va a ser de urgencia y abierto vale entonces no vais a hacer la paroscopia en este pero a la larga si vais a aprender la paroscopia en los colones sobre todo en las apéndices a lo mejor la mayor parte vais a aprender primeramente la paroscopia en las apéndices en las vesículas ni dudarlo entonces no os preocupéis por la paroscopia y bueno para finalizar hay muchos algoritmos unos más graciosos otros menos graciosos de cómo escoger la especialidad médica yo os he puesto uno que creo que es el que debéis hacer todos os tenéis que preguntar si queremos hacer la residencia de cirugía general y si la contestación es si mucho por favor escogedla de verdad vale la pena es que me han quitado el hospital grande que yo quería por favor da igual otro escogedlo si os interesa mucho os vais a quedar con el gusanillo vale y es que vale la pena si por el contrario decís que tenéis dudas que estáis mirando otras pues yo sí que os recomiendo que lo penséis bien que lo meditéis porque a lo mejor no compensa ese sacrificio inicial y lo que otros ponentes han dicho también y yo creo que es el mensaje que tenéis que sacar de este webinar es que la residencia la hace el residente vale si estás en un hospital muy grande con mucha patología con mucho con robot pero luego no no haces nada no vas a aprender si estás en un hospital más justito pero pones todos tu empeño todas tus ganas y te mueves vas a hacer una residencia brutal o sea la residencia te la confeccionas tú vale o sea pon ganas y operarás pon ganas y harás investigación por favor rota afuera eso aporta mucho haz networking conoce a gente vale al final pon ganas y nada te parará de verdad yo os invito a que cojáis esta residencia porque de verdad que vale la pena gracias el mensaje que has dado la residencia la hace el residente yo creo que es fundamental incluso para cualquier especialidad medicina de familia dermatología y tal yo creo que es un mensaje brutal que desde luego tiene que quedar muy claro ya veo que Antonio Martín conejero se ha conseguido conectar ahí le veo en el coche se ha tenido que bajar al coche para conectarse Antonio Martín es presidente del claustro de profesores del grupo CTO y por favor bueno en primer lugar darte las gracias públicamente por las facilidades que nos habéis dado para montar este webinar y nos gustaría ya que has conseguido entrar que nos dijeras algo bueno en primer lugar José Luis disculpas como veis estoy en el coche no sé si la policía me multará porque no sé si es la hora de estar en el coche pero es que no tenía cobertura en casa ni de ninguna forma digo pues qué hago pues me he ido hasta donde tenía cobertura de datos quiero José Luis me parece que lo que debo hacer es darte la enhorabuena por lo que has hecho como cirujano general que soy me da envidia creo que es una forma muy buena de acercarte de acercar la especialidad al futuro cirujano general y estoy seguro que esto va a ser muy valioso para los futuros cirujanos generales claro debo pedir disculpas también a todos los que estáis ahí esperando a que yo charlara lo siento pido disculpas al señor presidente de la Asociación Española de Cirujanos te pido disculpas a ti a la mesa de ponentes y al resto de los miembros que están participando yo creo que insisto es una verdadera maravilla esta idea que habéis tenido creo que es un trabajo que de verdad me gustaría copiarte me da envidia ya te lo dije te lo dije el otro día por teléfono porque yo creo que es una forma de dar a conocer bueno pues vuestra especialidad me ha parecido maravillosa todas las presentaciones que habéis visto pero Ana Trinidad brillantísima su última ponencia en efecto decir a todos los futuros cirujanos generales yo soy cirujano vascular y es verdad la residencia te la haces tú por tanto el empeño y el empuje depende de cada de cada uno de vosotros nada más por mi parte simplemente nuevamente pediros disculpas y de verdad que enhorabuena nuevamente a todos y a los compañeros futuros cirujanos os queda nada ya para elegir por fin por fin parece ya queda nada para elegir y que vais a estar a tope ya en breve en los hospitales por tanto ya podéis ir afilando casi al bisturí que ya queda poquito para incorporarnos todos muchísimas gracias gracias Antonio bueno acepto la enhorabuena pero que un poco como han comentado otros ponentes esto es al final el resultado de un trabajo en equipo desde el doctor Serra como coordinador de la sección de formación y toda la gente que participa en la sección pero bueno vamos a irnos directamente Mireia tú has estado pendiente del chat ¿qué otras preguntas hay interesantes por ahí para poder contestar o comentar? Preguntan mucho sobre la subespecialidad no sé si alguien quiere hablar de ello pregúntanos si es muy importante tener en tu formación si tener trasplantes si tener unidades que traten la carcinomatosis después una vez finalizas cómo puedes llegar a la subespecialidad no sé si contesto yo Mireia tú por ejemplo no tienes trasplante en el Partaulí no yo por ejemplo yo bueno tengo es que yo estaba afectada aquí yo hay dos hay dos meses que puedes ir a hacer trasplante hepático de rotación externa en mi hospital porque no lo tenemos entonces es lo que comentaba el doctor Morales que el AEC te da esta da esta oportunidad de poder hacer cosas también a nivel de teórico ¿por qué digo teórico? porque a mí me ha pillado con el coronavirus y no he podido hacer esta rotación entonces bueno pero sí que es cierto que mis otros residentes pues sí que tendrán estos dos meses para complementar lo que no tenemos en el taulí que es el trasplante a ver te pierdes lo que es tener el contacto con con lo que es una cirugía que es completamente diferente a lo que son las cirugías habituales que dicen que es muy bonita y que disfrutas mucho la anatomía pero realmente yo creo que cuando uno termina cirugía general tiene que saber hacer las cosas más 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 frecuentes ¿no? saber hacer un hemorroides cómo sacar una guardia adelante es decir cómo operar una apendicitis una colecistitis todo esto lo del trasplante ya es demasiado es súper especialista entonces cuando terminamos el objetivo que tenéis que tener vosotros como futuros residentes de cirugía es saber llevar una guardia ser un cirujano general la subespecialidad vendrá después porque ya puedes entrar muy metido en que quieres hacer trasplante pero es que a lo mejor durante la residencia ves el colon y te encanta el colon quiero decir que esto va a cambiar así que ir dirigidos a voy a terminar sabiendo hacer estas cosas pero la subespecialidad va a más creo yo si me permites un momento yo quisiera hacer algún comentario de lo que se ha hablado aquí yo me ha gustado mucho lo que ha dicho Salvador Morales vamos a ver esto me estáis viendo ahora si perfectamente esto esto realmente tiene que ser una pasión porque uno tiene que saber donde se mete yo he visto fracasar residentes y permitidme que os lo diga porque son 40 años viendo residentes yo soy un R40 más o menos entonces he visto gente que ha entrado con ilusión y se ha desfondado y se ha dejado la especialidad creo que me ha pasado eso tres veces y además me lo han contado porque siempre gana la confianza de ellos y me gusta la vida del residente y conocerlos y muchas veces es porque no les gusta el contacto con el paciente o sea hay gente que no le gusta el contacto con el paciente esto es como el que trabaja en una tienda y tiene que aguantar la gente que entra y lo que te digan y saber manejar a la gente es importantísimo el que no le guste el trato con el enfermo no debe de hacer cirugía que haga radiodiagnóstico que haga anatomía patológica que puede estar perfectamente investigando y progresando cara a un ordenador pero no ver no ver enfermos porque hay que tomar decisiones y a veces son muy duras es decir cuando un enfermo tiene una cirugía difícil y tienes que decirle que van a haber complicaciones que va a haber morbilidad todo esto hay que saber es decir un cirujano técnicamente ya habéis dicho muy bien que en el 95% de los casos va a alcanzar un nivel óptimo va a haber un figura y va a haber alguien que es un manazas eso siempre va a ocurrir perdonadme que lo diga así de claro para que lo entendáis los que queréis ser residentes pero es muy importante la formación intelectual la formación crítica uno poco a poco alcanza las habilidades pero lo que sí que tiene que ir haciendo es elaborando estructurando bien el conocimiento en la cabeza para tomar las decisiones las indicaciones y saber cómo relacionarse y manejar pacientes y compañeros alguien que no tenga habilidad de empatía con los pacientes no va a ser cirujano y va a ser un desgraciado otra persona que va a ser un desgraciado y lo digo para que no deis pasos en falso es aquel que tiene pánico a las complicaciones esto es difícil aceptar las complicaciones habéis dicho lo que se sufre cuando hay una fuga de sutura una hemorragia y tienes que sentar una indicación tienes que ir otra vez a la habitación hablar con la familia y decir que lo tienes que operar y es muy importante dar la cara uno no puede refugiarse en otro cirujano si no es que no haya hecho la intervención eres tú el que tienes que ir ahí y normalmente esto se acepta por las familias las complicaciones y no pasa nada y todos tenemos pues complicaciones porque el que no opera no tiene complicaciones y esto es importantísimo si uno sufre sufre sus coronarias o psíquicamente con las complicaciones y con el miedo a la complicación más vale que no haga cirugía porque va a ser va a ser una alma atormentada toda su vida entonces esto es importantísimo que se sepa porque otra cosa es el gusto tecnológico el gusto de la investigación las satisfacciones son satisfacciones añadidas pero en el fondo en el fondo la cirugía se ciñe a una relación y a un contrato con una persona de lo que quieres hacerle que él acepte lo que le vas a hacer y luego el resultado tú esperas que sea bueno pero si es si no es lo bueno que tú esperabas no tienes que hundirte tienes que luchar para conseguir alcanzar lo mejor posible esto es importantísimo en cirugía y esa pasión yo creo que es muy importante tenerla y por cierto como veis tenéis ahí a Mónica Millán que está trabajando conmigo desde muy jovencita fue a Estados Unidos está en todos los hospitales es madre ha tenido tres hijos y yo os digo que es una cirujana de mucho nivel y muy profesional y da para todo da para la maternidad para la crianza y para la especialidad o sea que también depende un poco de la inercia y la fuerza que lleva uno dentro eso es importantísimo tampoco os engañéis de que esto es un camino de rosas es decir el que quiera luchar que lo coja y el que no me avare que no se meta porque vienen luego las frustraciones Gracias Eduardo por esa visión amplia de la voz de la experiencia de tantos años y tal Mireia ¿alguna cosa más? ¿Algo más para comentar? Bueno comentaban esto de si era cómo era la maternidad durante la residencia o después si era compaginable también bueno está está más sorprendido John nos dice ¿es importante que el hospital disponga del Da Vinci? No sé qué opináis vosotros Oye hay el que tiene que contestar el doctor Gómez Marcos Gómez ¿no? O no ¿no? Porque contesten los demás Un sesgo un sesgo ¿no? pero bueno No yo creo que sí que es bueno no sé si es importante o no pero es bueno que el hospital disponga de la posibilidad de que uno se forme con la mejor tecnología posible y también es verdad que si no dispone de ella pues que le ponga a uno medios para que uno se forme en esa tecnología en otros sitios ¿no? Yo creo que eso es al final lo importante que es lo que estamos diciendo todos una vez tras otra o sea yo creo que no es un requerimiento imprescindible es algo que bueno es bueno en el sentido de que lo tienes allí lo ves usar y luego tienes posibilidades de aprenderlo a utilizar pero pero se puede aprender a utilizar el Da Vinci más adelante en la vida y como cirujano y no pasa nada yo creo que bueno todos sabéis que yo soy un convencido de la robótica pero no me parece que sea un requisito imprescindible para coger un hospital ni mucho más Doctor Morales tú también que eres un enamorado de la tecnología de la innovación ¿qué nos puedes decir? Hoy en día la cirugía está ligada a la innovación y es una de las cosas muy apasionantes de lo que hacemos la entrada de toda la innovación en los hospitales a través de la cirugía es muy llamativa muy llamativa y gusta porque es que realmente ves el aporte que tiene yo creo que la cirugía es una especialidad donde el efecto la acción tiene un efecto con mucha inmediatez y entonces de esa forma nosotros asumimos la innovación pero lo importante también es saber aplicarla porque yo creo que ahí es donde viene la investigación tenemos que ser serios y no ponernos medallas de que he conseguido hacer tal cirugía como un da Vinci sino que hay que aprender a modularlo a hacer series y a crecer poco a poco como cirujano pero sin duda la innovación es parte de la cirugía hoy en día es apasionante lo que llega en innovación a la cirugía que va a ser que la cirugía no va a ser al revés no pensáis que el hecho de que el robot nos va a comer nos va a quitar de en medio y nosotros no vamos a operar el cirujano es completamente necesario porque como decía Eduardo tú tienes que tener una inercia para tomar decisiones importantes durante cuando haces una cirugía y la innovación no nos va a quitar pero sí va a hacer que la cirugía sea incluso más apasionante todavía en el futuro el micrófono sí menos mal fíjate ya también se me olvida a mí doctor Saez Carlos R3 ¿cómo ves la tecnología? ¿tan importante para tu formación? pues bueno vamos a ver yo por ejemplo que me formo en el hospital clínico de aquí de Madrid en el clínico San Carlos sí que se hacen algún tipo de cirugías asistidas por robot la verdad que para la formación de residente como bien se decía aquí ahora mismo bueno sí que es importante hacerlo con la mayor tecnología posible que nos permita pues adquirir más conocimiento o por lo menos verlo o estar preparado para que nada te sorprenda más adelante como mi opinión como residente es que cuando por ejemplo acudimos a una cirugía de robot es algo útil la verdad es que es en primer lugar impresiona porque uno bueno pues lo ve como cuando eres R0 como la mayoría de la gente que está aquí hoy ves la idea del robot como el robot esto es futuro o es presente realmente es presente claramente y si no el doctor Marcos Gómez lo sabe es muy presente y en muchos centros de España sí que se hace como bien digo en el clínico se realiza y para mí personalmente mi opinión como residente me parece que sí que es útil no imprescindible por supuesto que no pero utilidad la verdad que sí Muy bien Mireia más preguntas que tengas por ahí Sí yo creo que ha servido mucho el testimonio de la doctora Millán porque preguntan sobre todo sobre lo que decía de la maternidad y también de si haces la residencia en un sitio más pequeño o en un sitio que no es de tu comunidad y después quieres volver si esto te lo impide si hacer la residencia en un sitio más pequeño impide que tú vayas después a hospitales más grandes o que te vayas afuera en Europa bueno creo que ha quedado claro que es más actitud que si tú luchas por ello lo vas a conseguir no sé si hay algún impedimiento o algo para cambiar de comunidad yo de momento bueno ahora de R5 tendré que empezar a preocuparme pero no sé si los adjuntos que han terminado pues ellos han tenido algún problema o no o si todo el mundo como la doctora Millán con actitud se llega mira ahí vamos a ver vamos a la doctora Valle que ya ha terminado hace algunos años y ha danzado por ahí unos cuantos hospitales Ainoa ¿cuál es tu opinión? no yo creo que no hay problema para moverte porque efectivamente depende de de tu capacidad de trabajo de tu capacidad de desarrollo de tu capacidad de integrarte en un equipo y eso hace que bueno pues vayas dejando unas sensaciones buenas en los equipos y cuando hay posibilidad de poder ofrecerte un contrato de trabajo pues pues te llaman y cuentan contigo o sea que más allá del hecho de de estar en un hospital en una comunidad o en un hospital más pequeño que no puedas promocionar a uno más grande o a otra comunidad creo que esa no es la barrera real creo que es el trabajo de cada uno lo que hace que se ponga en valor lo que cada cirujano representa y que otros compañeros lo tengan en consideración a la hora de contar contigo otra pregunta dicen si la ECE da cursos para formarnos en investigación oye el doctor Serra que seguro que nos está escuchando el coordinador de la sección seguro que nos puede aclarar esto Xavi ¿estás por ahí? el micro a lo mejor que no te veo hola aquí hola sí ya se te oye sí se te oye y se te ve vale perfecto indudablemente que los cursos de formación en investigación son básicos y fundamentales ahora en estos momentos no tenemos estructurado pero sí que con la nueva visión que tenemos actualmente son cosas que se van a poner en marcha y como os he dicho hasta ahora es capital y fundamental para establecer el criterio crítico que tenemos que tener el cirujano como antes ya comentábamos siempre parecía que la habilidad era lo más importante el cirujano el buen cirujano se hace de mente se hace de pensamiento se hace de decisión se hace de crítica de autocrítica yo creo que eso es básico y fundamental y sobre todo lo que habéis dicho pasión sobre todo tener pasión en este tipo de especialidad la investigación yo creo que forma parte del ser y de cada uno ahora indudablemente no es fundamental yo creo que todo cirujano que le gusta investigar es más crítico y hace mejor su trabajo como antes ya habéis comentado simplemente dos puntos yo quisiera decir que creo yo que de diez cirujanos veteranos nueve volverían a ser cirujanos y yo me incluyo ahí y después que sí que es cierto que es muy dura las complicaciones quirúrgicas pero la satisfacción de todo lo demás vence vence en exceso todos los malos momentos que pasan yo creo que eso tiene una gran importancia y a partir de aquí todo lo demás estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho yo creo que también una cosa a considerar es que tenemos una especialidad donde en España se forma muy bien los dibujanos y esto implica en que realmente no hace falta no hace falta hacer la especialidad de la residencia en otro lugar y por eso yo creo que es muy importante y a partir de aquí dar las gracias a todos yo creo que ha sido un gran éxito y la verdad que ya me hubiese gustado en mi época haber tenido todo este tipo de información para poder elegir a los sitios y un último detalle en Cataluña no hay ningún problema por no hablar del catalán simplemente es un detalle no hay ningún problema yo soy de Alicante de Alcoy y me vine a Barcelona hace 30 años y aquí estoy en Cataluña gracias por todo oye doctora Valle tú que sabes el programa nacional de la especialidad también preguntan por la investigación sí hay cursos que están reflejados que tiene que hacer un residente ¿no? sí exacto bueno pues el residente siempre tiene se dice que tiene que cumplir un mínimo de capacitación asistencial docente investigador y dentro de la investigación pues se habla de que el residente debe ser capaz de acabar la residencia sabiendo una metodología de investigación es verdad que en el programa de la especialidad pues se recomienda que esto sea sobre todo los primeros años las habilidades en cuanto a metodología de la investigación y es verdad que a nivel de distintas sociedades y muchos de los hospitales pues sí que se ha intentado facilitar esta parte luego aparte luego aparte sí que además lo han comentado los residentes el hecho de las rotaciones en el extranjero pues también forma parte de este área no solo asistencia sino que muchas veces pues las las rotaciones nos permiten ver el trabajo investigador que están realizando pues en otros servicios en otras en otras unidades y nos puede valer como inicio para algo que podamos desarrollar en el medio en el que trabajamos Mireia ¿más cosas que tengas por ahí? Se han tocado más o menos los temas maternidad cambio de hospital y todo esto la última ya solo a ver si podemos ayudar no sé yo preguntan que la última noticia de la consejería de sanidad ha sido que los Rceros van a empezar en septiembre y octubre entonces Ana que es la que hace la pregunta está preocupada si habrá un desfase entre R mayores y ellos y si esto va a afectar a su formación y si pueden haber solapamientos yo no creo que se vean afectados la residencia va a ser la misma y al contrario como los R6 mayores siempre os vamos a ayudar todos hemos pasado por ahí y nos hemos encontrado en vuestro sitio y vuestras dudas han sido nuestras dudas y a lo mejor tendréis dudas que ni nosotros sabremos quiero decir por esto yo no estaría preocupada no sé si pensáis lo mismo si alguien a ver Carlos González tú que estás en la Comisión Nacional de la Especialidad como representante residente sí bueno yo creo que tristemente evidentemente la crisis del coronavirus pues nos va a afectar también a la formación va a haber vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos para adaptar bien pero más bien a nivel de cada hospital las rotaciones nosotros por ejemplo en nuestro hospital pues hemos estado durante esta semana viendo cómo podemos adaptarlo para para no pisarnos entre todos sobre todo los hospitales que hay más residentes un poco más complejos pero es que eso es algo que no podemos evitar eso ha venido así y tendremos que trabajar para para que nos afecte lo menos posible ahora es normal a todos nos ha afectado en algún en algún punto Ana ¿cómo lo cómo lo vives tú? bueno pues lo mismo lo mismo que Carlos al final estamos reestructurando todo el servicio yo creo que el residente como tal no se verá afectado porque va a rotar por los mismos sitios así que es verdad que ahora los residentes que estamos ahora pues en este tiempo hemos dejado operar programada a lo mejor no nos hemos podido ir a rotar fuera pero yo creo que ellos que entran no van a tener ningún problema en ese estilo porque ya nosotros nos estamos intentando organizar para que ellos no tengan ningún problema así que yo creo que eso no no deben contarlo como algo negativo perfecto Mireia ¿algo más? no bueno ahora estaban saliendo algunas por el chat que si creíamos bueno Art dice si creíamos que la edad para empezar la residencia de cirugía importaba que si tienes más de 30 años pues ya no estás a tiempo yo creo que no tiene yo creo que se puede empezar perfectamente incluso hay compañeros que incluso han hecho otra residencia o sea que te llegan a la cirugía después de haber hecho otra otra residencia y yo creo que absolutamente no es ningún impedimento ¿alguna cosa más? así que no se preocupen bueno nada solo comentar que alguien decía por aquí que no les gustaba no acababa de convencer la laparoscopia sino que les gustaba más el trabajo manual pero ya el doctor Salvador Modanes ya les ha dicho que aunque parezca mentira es muy muy manual y es verdad y yo por ejemplo en mi caso yo a mí no me gustaba la laparoscopia y de R1 en mi hospital todavía no de R1 no haces mucho la laparoscopia entonces cuando era cirugía por la laparoscopia te decían le toca el R mayor así que un poco la odiaba sinceramente pero ahora es que lo haría todo por la laparoscopia porque todo se ve muy bien cuando ya yo creo que es todo probarlo y no quedarte con el prejuicio de a mí esto no me gusta cuando lo pruebas muy bien bueno llevamos hora y media ya yo creo que un poco para no cansar vamos a ir cerrando y la única cosa que me gustaría es enseñaros es la otra parte aquí hemos intentado dar una visión general de lo que es la especialidad y lo que sí que os quería enseñar es la otra parte que vamos a intentar desde la asociación ayudaros a a ver por qué no se me ha se tiene la función de compartir pantalla vale vamos a ver si puedo volver a compartirla a ver desde la asociación para intentar ayudaros a tomar la decisión y es es esto nosotros estamos en el en el en el facebook lo estáis viendo ¿no? yo creo se ve bien ¿no? ¿se ve bien? sí, sí, sí se ve bien vale pues estamos en el facebook de la asociación española de cirujanos entonces dentro del facebook hemos creado un grupo lo tenéis aquí en este lado un grupo que se llama AS Responde ¿qué vais a encontrar ahí los los futuros compañeros? pues bueno aquí veis que en este grupo ahora mismo tenemos hay 257 miembros ¿y quién está aquí dentro? pues están residentes tutores y especialistas normales que se han ofertado para poder ayudar a informar de una forma directa de una forma personalizada a quien quiera acoger la acoger la la especialidad por ejemplo bueno pues este compañero Mirko Sajoni está preguntando algún residente Toledo mira Ana fíjate algún alguien que pide una información sobre la residencia en Toledo residente Génesis residente de cuarto año de Arnaud de Vilanova R3 del complejo hospitalario de Toledo también a ver ¿qué más? aquí R1 del universitario de Ciudad Real o sea aquí podéis encontrar muchos compañeros que ya están haciendo la están haciendo la especialidad y que se ofrece para poder tener un contacto directo con vosotros o sea que os animo a entrar en este en este grupo para contactar directamente bien por mensaje directo o pedir por mensajería privada pero que os sirva como una vía para obtener una información real de todos los sitios a nivel nacional y ya para terminar una vez que sabéis me gustaría pues el doctor Eduardo García Granero como presidente de nuestra sociedad pues que nos cerraras este primer webinar que hemos hecho con los futuros compañeros de residencia y ¿qué nos comentas? El micro que te pasa como a mí el micro que se nos olvida Lo tenía quitado para no molestar bueno realmente creo que ha sido una reunión muy productiva para nosotros y de cómo debemos intentar explicar lo que hacemos y de vosotros si os ha sido útil para tomar una decisión alguna de las preguntas que he visto ahí en el chat era que explicara qué tiempo libre quedaba bueno pues esto del tiempo libre cada uno en esta vida con el tiempo libre hace lo que lo que quiere pero lo que puede y depende de los compromisos que uno tiene pero hoy día hoy día para ser un buen profesional sea lo que sea uno tiene una jornada laboral la ley marca marca unas cosas marca unos descansos evidentemente pero luego en su tiempo libre uno pues la vida está francamente difícil y si uno quiere sobresalir o quiere aspira a formarse a desarrollarse pues tiene que completarlo es decir uno aprende en el hospital y se desarrolla pero si uno quiere progresar tiene que estudiar tiene que publicar tiene que salir fuera tiene y hay que sacrificar horas eso eso es así cada uno se marca un nivel en esta vida un nivel de sacrificio y de dedicación pero realmente os digo que el que quiere progresar pues tiene un camino muy apasionante muy gratificante pero tiene que sacrificar horas y esto yo creo que es importante habéis hablado también de las subespecialidades y la verdad es que el camino es ese todos los hospitales pues los cirujanos nos vemos limitados en algunos campos y tenemos que dedicarnos a hacer algo mejor o en el nivel óptimo y hay cosas un cirujano no puede hacer todos los todos los campos de la cirugía general digestiva con el mismo nivel y dedicación esto es evidente esto es bueno conocer todos los campos para eso están los programas de residencia os digo que tenemos un programa de residencia estructurado muy bien estructurado y si lo cambian que sea para mejor porque está francamente bien uno sabe muy bien formado como cirujano general y del aparato digestivo en los hospitales que están acreditados pero la subespecialidad es algo que nos viene en el mundo entero y uno quiere que lo opere el mejor de tal cosa y entonces para ser el mejor hay que esforzarse y sacrificar horas y el ocio pues es el ocio pero hay que buscar el equilibrio en esta vida hijos míos bueno y perdonad que di hijos míos yo podría tener más que casi serían nietos ya lo que quiero yo deciros es que en esta vida el que quiere avanzar tiene que sacrificarse y tiene que tiene que luchar y esto no esto no lo va a regalar nadie y es un campo precioso es un campo donde podéis llegar a ser brillantes cirujanos o muy dignos cirujanos generales en cualquier hospital de de nivel intermedio o menor con mucho más tiempo libre entonces esto se lo marca cada uno en esta vida y eso es así en todas las profesiones yo sinceramente os digo que es una preciosa profesión y espero que os animéis a hacerla nada más gracias José Luis por darme la oportunidad de despediros bueno pues ya agradecer a todos los ponentes que habéis estado ahí que habéis ayudado que habéis colaborado sobre todo a a Mireia a Carlos a Ana y Hanna toda la ayuda que nos habéis hecho para hacer esta sesión recordaros como alguien también ha comentado por el chat que el grupo de Facebook está creado para eso para facilitaros el contacto con la gente que os pueda proporcionar información y que para eso está tenéis también el correo electrónico que venía en la invitación que se distribuyó desde el grupo CTO si tenéis alguna duda estamos a vuestra a vuestra entera disposición y agradecer nuevamente al grupo CTO la facilidad que nos ha dado para una vez que le planteamos el proyecto este poder tener esta reunión con vosotros sobre todo en estos momentos tan difíciles de confinamiento que hay más dificultades para moverse por todo el territorio y poder acceder a informarse en los diferentes centros pues la recepción que tuvimos a esta iniciativa muchísimas gracias a todos y no sé si alguien más quiere aportar alguna cosa más pues nada pues entonces cerramos el webinar que lo estamos grabando lo editaremos en dos o tres días lo tendremos puesto en el canal de YouTube de la Asociación Española de Cirujanos y por supuesto que aunque cerremos este webinar pues que seguimos completamente a vuestra disposición y recordad yo creo un mensaje importante que ojalá que os veamos en cirugía y que estéis con nosotros y que nos acompañéis en esta preciosa especialidad pero hagáis lo que hagáis yo creo que un mensaje es importante que la residencia se la hace el residente que ha salido en este webinar coja lo que cojas mucho de lo que tú vayas a tener de cualquier especialidad te lo vas a tener que montar tú nosotros tenemos un buen programa nacional de la especialidad tenemos una buena sociedad científica que da muchísima complementa muy bien a ese programa de la especialidad da muchísima capacitación de cursos pero hay un factor personal que uno se tiene que organizar y programar y pensar qué es lo que quiere hacer con la especialidad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y esperemos vernos pronto en un hospital en un congreso y que os deseo toda la felicidad del mundo venga muchas gracias a todos hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.